Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, yo soy Arjuna Das. Y yo soy Chintamani. Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast semanal de yoga, espiritualidad, salud y formas de ver la vida. Tu dosis semanal de sabiduría. Y este es un episodio muy, muy especial. Hoy día tendremos la compañía de nuestro querido amigo, maestro, mentor espiritual, gran escritor Ramiro Calle. Esperemos que pronto se conecte Ramiro, pero hasta mientras podemos iniciar el programa. Y tenemos también algunos anuncios interesantes e importantes. Estamos cada día más cerca del Yoga Rahasia Transformation Training Program, nuestro Teacher Training. Pero es más guiado hacia este sentido de Teacher Training, de Transformation Training Program. No tanto el hecho de ser profesores, sino de pasar este proceso de transformación, de profundizar. Hoy día justamente se inscribió una persona esta mañana, vi la información de una persona adicional que estaba inscribiéndose desde Perú. Así que muy contentos. Sí, tenemos gente que viene de México, de España, de Perú, obviamente de Ecuador. Y esto comienza el primero de marzo, del primero al 21 de marzo. Así que muy contentos por eso. Y otro anuncio interesante que quiero hacer, que es importantísimo mencionarlo ahora, que el sábado 25 de febrero, sábado 25 de febrero en Tumbaco, en Casita Yoga, la profesora Sati Devidazi va estar dando un taller muy interesante en el lenguaje oculto del Hatha Yoga. Ay, me encanta esa clase de Sati. Sati es estudiante de Yoga Rajasya, profesora de Yoga, certificada en Yoga Rajasya. Y realmente su desarrollo es sólido, firme, ¿verdad? Contigo y evidente, así es. Y me gusta su constante avance, su constante presentación de la tradición del Yoga. Y este taller que se ha trabajado, el lenguaje oculto del Hatha Yoga, y que es parte también de los temas que hablamos en la formación, va a ser muy, muy interesante, sobre todo para practicantes avanzados, gente que esté un poco más caminando en el sendero. Así que les recomendamos muchísimo que vayan a este taller en Casita Yoga con Sati Devi en Quito, en Tumbaco. El sábado 25 de febrero de 9 a 11 y media me parece que es de la mañana. Sí, y luego de eso pues tenemos también ya obviamente el viaje de abril está listo, estamos por salir a la India en abril, pero en octubre tenemos un nuevo viaje, tenemos un nuevo viaje a la India en octubre. Así que esperamos que nos puedan acompañar a todos los que se animen. En este momento no me acuerdo de la fecha del viaje de octubre, pero se las puedo decir. Me parece que es del 19 de octubre al 7 de noviembre, estoy casi seguro. Creo que es 17, pero ya te voy a decir. Sí puede ser. No estoy seguro. 19, tienes razón. 19 de octubre al 7 de noviembre. 19 de octubre al 7 de noviembre. La siguiente peregrinación a la India que tenemos nosotros. Y bien, como en cada podcast, como en cada oportunidad, vamos a sentarnos un momento en silencio para hacer nuestra meditación. Así que los invitamos a cerrar sus ojos y a ir hacia adentro. Y regresa tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y a la ahora. Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa tu cuerpo. Regresa tu mente del futuro y la anticipación. Y por un momento toma conciencia de tu respiración. Regresa tu mente del pasado. Regresa tu mente del pasado. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Y por un momento toma plena conciencia de tu respiración. Regresa tu mente del pasado. Regresa tu mente del pasado. Regresa tu mente del pasado. Y ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente ves tus ojos, muy despacio ves tus ojos. Muy bien. Bienvenido Ramiro, gracias por acompañarnos esta mañana en Yoga Filosofía y un Café. Si puedes abrir tu cámara y tu micrófono. ¿Me oyes? Hola Ramiro, te escuchamos muy bien. Fenomenal, ¿me veis? Todavía no, vemos tu nombre que dice Ramiro. Sí, ¿y qué se hace? Tienes que abrir la cámara en la parte de abajo, poner la cámara. A ver. Allí está, muy bien, qué alegría. Qué alegría verte Ramiro, qué felicidad. Muchas gracias, qué bien. Oye, y qué guapo estás con tu barba y tu pelo, ¿eh? Nada, qué guapo. No seas halagador. Te he visto ayer en un video que han subido en el, de haberlo subido Liliana, en el, en el, un cortito, que hablas, que hablas en el, en el Instagram. Realmente, muy, muy, muy bonito. Y hizo que, que está muy bien la barba, muy bien el pelo, realmente, cada día. Pues no me lo cuido nada, ¿eh? Así que. Es natural. ¿Qué tal estáis? ¿Bien todos? Sí, sí, sí. Muy alegre, muy alegre de verte, muy alegre de conversar contigo. Igualmente, de estar con vosotros, muy bien. Y emocionados de poderte tener aquí en el podcast, tenemos unos temas muy interesantes que conversar. Y Ramiro, cuéntanos acerca de tu último libro, La sonrisa del Buda. Y a mí me parece un tema interesante que el subtítulo, La sonrisa del Buda, aunque todos hablen de él, pero nadie le siga. Sí, en realidad, han aparecido dos libros, hoy ha aparecido otro, me acaba de llegar, pero vamos a hablar primero, La sonrisa del Buda, y luego Las enseñanzas del Fakir, que es una recopilación de textos de mi trilogía del Fakir, y los voy explorando, comentando y profundizando. La sonrisa del Buda, efectivamente, con ese llamativo, un poco rompedor subtítulo, que dice, aunque todo el mundo hable de él y nadie le siga. Y es que es la más contundente y a veces dolorosa realidad. Se le pone el nombre de Buda a discotecas, a perfumes, a varillas de incienso, a todo tipo de artículos, todo el mundo habla de Buda, hay películas de Buda, hay libros de Buda, reportajes de Buda, pero la cuestión que nos tenemos que plantear, ¿quién le sigue? Y la segunda cuestión, ¿por qué es tan difícil seguirte? Contestaré yo mismo a estas dos cuestiones. La primera, ¿quién le sigue? Quizá un monje en la jungla de Tailandia, un eremita en Birmania, pero la mayoría de las personas no siguen a Buda. Dicen que le siguen, pero realmente no logran seguir a Buda. ¿Por qué? Porque esta sociedad es todo un intento por atraparnos a través de lo sensorial, a través de los sentidos, del apego, del odio, el afán de poder, lo ilusorio. Y Buda es todo lo contrario. Buda es atravesar lo ilusorio, desprenderse del apego sensorial, desarrollar compasión, superar el odio. Quiero decir con esto que es que el ambiente también es muy, muy contrario a lo que son las enseñanzas de Buda, que ya de por sí son difíciles porque lo que pretende Buda es que iluminemos nuestra mente, alumbremos nuestro corazón y al final lo que siempre decimos que sería el gran logro, mente clara, corazón tierno. Hermoso Ramiro. Y una, creo que también el título es bastante sugestivo porque de alguna manera cuando vemos la imagen de Buda, las distintas imágenes que hay en los templos en la India o en cualquier lugar hoy día es muy común encontrar una imagen de Buda en cualquier sitio. Como bien lo has dicho, ahora Buda está por todos lados, Buda está en boga, hasta hay restaurantes que se llaman Buda, lo que sea, pero realmente nadie se sienta por un momento a contemplar su enseñanza y peor seguirla, como bien lo dices. Pero hay algo muy particular, es esta sonrisa de Buda, esta sonrisa en las imágenes de Buda que no es la sonrisa de la carcajada, que no es la sonrisa de la alegría fugaz. Tienes razón, es lo que podríamos llamar la media sonrisa, la sonrisa calma, la sonrisa serena, la sonrisa basada en la ecuanimidad, en el desapego y que por tanto es la sonrisa imperturbada. Porque hay dos tipos de dicha, la dicha exterior que conseguimos a través de los órganos sensoriales, la diversión, el apego, la distracción que está muy bien si uno no deja que te acapare totalmente, pero luego esa dicha que nace de dentro, que una de mis novelas se llama así, Vilasa Vivarta, que quiere decir la dicha interior, la dicha del alma. Una cosa es el goce y otra es el gozo. Y el gozo es el que hace posible, no la carcajada, sino esa media sonrisa serena y sosegada. Claro, Ramiro, y que nos revela un estado de conciencia, un estado de conciencia de ecuanimidad. Cierto, es revelador de un estado de conciencia especial, sí. Ahora, Ramiro, cuéntanos un poquito acerca de tu otro libro. Yo, antes de que nos cuentes, quería leer algo. Para quienes no se han leído El Fakir, se los recomiendo enormemente. Es uno de mis libros favoritos y que he tenido el placer de leer. La narración del Fakir cuenta la historia de Hernán, un occidental que va a la India, emprende un viaje iniciático y termina siendo discípulo de Suresh, un fakir, un funambulista. Quien lo guía a desestructurarse física, mental y espiritualmente. Ahora, como nos has dicho en este momento, sale o salió el día de hoy, las enseñanzas del Fakir y claves de autoconocimiento. Cuéntanos un poquito acerca de este libro. Pues sí, hasta tal punto ha salido hoy que es el primer programa o el primer vídeo en el que hablo ahora directamente con el libro ya publicado, lo cual me encanta, dada la amistad que me tenéis y os tengo. Pues El Fakir, indudablemente, es una novela que entra de lleno en lo que se llama la narrativa espiritual que lamentablemente hoy en día es tan poco practicada, pero tenemos narrativa espiritual en el Siddhartha de Germán Gés, en horizontes perdidos, en los ojos del hermano eterno y en tantos otros relatos espirituales que, repito, hoy en día lamentablemente este género es como si se estuviera perdiendo porque todo es violencia, violencia, violencia. Pues bien, este libro lo que hace es recoger las enseñanzas más medulares, más nucleares, más esenciales de mi trilogía sobre el Fakir, que es el Fakir en busca del Fakir y el manuscrito secreto del Fakir, y las va analizando. Cuando me voy adentrando en ellas y voy poniéndolas de alguna manera en enseñanzas muy claras para no solo los especialistas, sino todo tipo de personas. También una pregunta. Este libro tendría, como no tenemos todavía el placer de tenerlo pronto, estaré por Madrid en abril, así que lo voy a conseguir allá. Seguramente visitaré tu maravilloso centro Shadak, que ya cumple 50 años este Shadak. 52 años cumple Shadak, su centro de yoga. Y en este libro, la característica del nuevo libro de las enseñanzas del Fakir, ¿uno puede abrirlo en cualquier página y encontrar una enseñanza? Encuentras, porque primero transcribo, doy enseñanzas que vienen dadas en los tres volúmenes anteriores, y en este cuarto volumen las voy explicando, mi adentro las voy de alguna manera exponiendo, como decía, no solamente para el especialista, sino también para la persona que no esté tan versada en estos temas. Ya quiero decir que el libro que tú tan gentil y de una manera tan profunda me prologaste de Hatha Yoga y Raja Yoga, el método Ramiro Calle, yoga método Ramiro Calle, se sigue remitando constantemente, tanto en tapadura como en bolsillo, y que ahí siempre está, y me enorgullezco de ello, pues tu progo. Gracias, gracias Ramiro. Realmente sí, es un libro fascinante. Este libro realmente yo lo utilizo, lo utilizamos nosotros en el curso de formación que hacemos en el Transformation Training Program. es uno de nuestros libros de texto obligatorios de estudio, de revisión. Muy bien, hablábamos acerca del libro del Fakir, de Ramiro, y Ramiro, ¿quieres hacer una reflexión interesante? Y es que yo no estoy seguro si este es, por sobre todo tus libros, el más vendido de todos y el más apreciado de todos. El más vendido, sí. El Fakir ha conseguido ya 20 ediciones, está en portugués, está también en inglés, y es mi libro más emblemático en cuanto a búsqueda espiritual. ¿Por qué? Porque como es un relato novelado, es mucho más fácil de que llegue al lector en general. Otros libros están más especializados y tienen menos público. Pero no quiere decir que sea claro mi libro más relevante. A lo mejor mi libro más relevante es La sabiduría de los grandes yoguis u otros libros de narrativa espiritual, como El templo de hielo, Las siete iniciaciones, Los ojos del corazón. Pero no cabe duda de que en este libro todos nos identificamos con el personaje central que citaba Claudia, que es Hernán, que es un occidental que ha conseguido o obtenido muchos logros, pero que se siente vacío, que experimenta la insoportable levedad del ser, la soledad, la incertidumbre, el tedio vital. Y entonces se percata de que tiene que darle un giro, un cambio total a su mente y mutar su psicología. Y entonces decide partir a la India, que es donde encuentra este volatinero, este funámbulo, que a la vez que le va enseñando a caminar por el alambre, le enseña cómo llevar la sabiduría de caminar por el alambre a la vida cotidiana. Porque, como siempre digo, la vida es un alambre que se extiende desde ese punto que llamamos nacimiento hasta ese punto que llamamos muerte. Quizá una cosa importante mencionar, Ramiro, y que quizá no todo el mundo lo sabe, porque no todo el mundo ha escuchado sobre el libro El Fakir, conocen otros textos tuyos, quizá en Latinoamérica, en Ecuador, por ejemplo, donde estamos nosotros, no todo el mundo lo sabe. Pero si hablamos de libros espirituales o narraciones espirituales, hay un libro muy famoso que es un bestseller a nivel mundial desde los años 50, que es este famoso libro, tú lo conoces bien, Ramiro, La Autobiografía de un Yogi. Y se ha convertido en un relato muy, muy conocido. Y yo he conversado con personas, auténticos buscadores espirituales, y que me dicen que a ellos les parece el Fakir hasta superior que la Autografía de un Yogi. No por su narración de profundidad espiritual. Y yo te digo también, para mí al inicio, obviamente, como tan cercano a las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, Autografía de un Yogi siempre mantuvo para mí un nivel muy alto e importante. Pero al leer el Fakir, la primera vez que lo leí, realmente fue deslumbrador, deslumbrante. Y queremos recomendar que a aquellos que no han leído todavía el Fakir, pues se están perdiendo un montón de enseñanza espiritual, se están perdiendo un montón de inspiración, y realmente se vuelve un gran, gran compañero. Yo ya me lo he releído también tres veces, porque es un libro que hay que profundizarlo. Y aparte que tienes una trilogía, vale también conseguir los otros. Yo quería contar aquí que, bueno, tú acabas de mencionar Autobiografía de un Yogi, un poco comparándolo, no creo que es una comparación, pero sí estabas hablando del Fakir. Y yo pienso que, a pesar de que a nosotros, a todos nos encanta Autobiografía de un Yogi, con el Fakir nos sentimos un poco más identificados justamente por este personaje principal, Hernán. A diferencia de la Autobiografía de un Yogi, donde pues el personaje principal ya es un Yogi, que nace con atributos y en una familia especial, etcétera. En cambio, pues Hernán era una persona común y corriente que pasa por todas estas vicisitudes que todos pasamos, ¿no? Ciertamente, por eso ha encajado muy bien. Además, hay la buena noticia de que la editorial Planeta lo ha sacado ahora en bolsillo, a un precio irrisorio, baratísimo, pero además ha incorporado la segunda parte, Busca del Fakir. Ahora, en la editorial Booket, que es un sello de Planeta, el sello de bolsillo, ha salido el Fakir y en Busca del Fakir, a un precio que, claro, por lo menos en España es irrisorio, porque los dos volúmenes, que es muy grueso, en España cuestan nueve euros, nueve y pico euros. Y sigue siendo un buen precio. Ramiro, en nuestro último encuentro, cuando estuvimos, ese encuentro tan bonito en el que dialogamos allá en Madrid, en tu piso en Goya, hablamos acerca de la importancia que es dar a conocer los secretos del yoga y que hoy en día, lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces contigo, el yoga va perdiendo su esencia en el mundo occidental, pero regresando a estas esencias del yoga, estos secretos del yoga, hay un tema en el que tú hablas e insistes, que es la triple disciplina, que se va perdiendo, que está en desuso, que la hemos eliminado prácticamente del yoga. Ramiro, ¿puedes hablarnos acerca de la triple disciplina, del triple entrenamiento? Sí, es la disciplina ética, que Buda llamaba virtud, es la disciplina de concentración o control y desarrollo de la mente y es la disciplina del despliegue de la sabiduría. Quiere decir que tenemos, por un lado, que ser éticos, pero no la moral está cambiante según los gobiernos, la sociedad, en las épocas, no. La moral real que consiste, si no quieres ser dañado, no dañes a ningún ser y si quieres ser feliz, trata de producir felicidad en las otras criaturas. El control de la mente a través de la meditación, los ejercicios de Pratyahara, de Dharana, de meditación, y todo ello para obtener un entendimiento de orden superior que llamamos sabiduría, que es ver las cosas como son. Ver que todo es cambiante, que todo es transitorio, que todo es apariencia, pero que detrás, si la mente adquiere otro nivel de conciencia, podemos ver lo que siempre nos pasa inadvertido y que sería el sustratum profundo de la realidad original. Ramiro, y en este camino, también en el Buda, en el camino del Buda, cuando insiste en este sendero de meditación, de desarrollo de esta triple disciplina, también se habla de las tres trabas. ¿Puedes comentar un poquito acerca de estos tres venenos que evitan nuestro caminar? Las raíces de lo venenoso, las raíces de lo pernicioso, que son la ofuscación, la avidez o avaricia y el ojo. Y hay que combatir estas raíces de lo venenoso cultivando las raíces de lo provechoso, que son sus opuestos, contra, obviamente, la ofuscación, la claridad mental o lucidez, contra el apego, la generosidad, el desapego, contra el odio, el amor, la compasión, la indulgencia, la benevolencia. Maravilloso, Ramiro. Y toda esta práctica de la triple disciplina, al entender la superación de estos tres venenos, de estas tres trabas, nos llevan a esta visión clara. Esto que, por un lado, el Buda llamaba el Vipassana, y por el otro lado, que Patanjali hablaba acerca también de esta práctica, de verdad, esta visión clara. Gustavo, si me oyes. Te decía, Ramiro, que la práctica de esta triple disciplina y la práctica de esta superación de los tres venenos, nos lleva a ese Vipassana, a esa visión clara, a esa visión que nos permite ver la realidad tal cual es. También, como decía Patanjali, la visión cabal. Sabes, no sé si sabes, Gustavo, que cada día más todos los grandes especialistas y estudiosos nos dicen que Patanjali tomó prácticamente todo del noble óctuple sendero del Buda. Patanjali era muy posterior, lógicamente, a Buda y absorbió mucho de la enseñanza budística, pero a él se le ha sobredimensionado, porque Patanjali era un sistematizador y un codificador que tomó toda la enseñanza del tronco de sabiduría que había en la India. En la India, entonces, sobre todo había budismo y jainismo y yoga. Y entonces él hizo como una especie de compilación de enseñanzas budistas, jainistas, yoga y luego también ese capítulo, esa parte muy sorprendente de los aforismos de Patanjali, que es todo lo milagroso, que parece ser que eso ni siquiera pertenece al texto original, porque es un canto a los poderes psíquicos que, como sabes, los grandes maestros dicen que no hay que perseguirlos. Es verdad, ciertamente muchos académicos van a decir que ese texto parece incluido, que no sería texto original del Yoga Sutra. Pero volviendo a lo que decís, Ramiro, recuerdo a nuestro querido amigo Ananda Swamy, Ananda de Vananda. A veces hay personas que hacen una diferencia y obviamente para mí simplemente es un símbolo de ignorancia, de no conocer la tradición. Hacen una diferencia como que el Vipassana y la enseñanza del Buda no tuviera nada que ver con el Yoga. Entonces hablan de, crean como una diferencia, dicen la meditación, Eso es absurdo, efectivamente, pero totalmente absurdo y dogmático y sectarista, puesto que Buda todas sus técnicas al principio de meditación las aprendió de dos grandes yoguis. Eso está demostrado históricamente. Sus dos grandes maestros eran yoguis contumaces. Lo que pasa es que, según dicen los budistas, Buda quiso ir más allá. No solamente quedarse en la absorción de la mente, que es muy poderosa, o la no mente, sino desarrollar ese Vipassana, esa visión clara, como observando el discurrir de los procesos que todo está surgiendo y que todo está pasando. Cuando hablé con Muttananda largamente en la India, Muttananda dijo que tanto hindúes como budistas me dijo están atascados porque en cuanto hay apego a una enseñanza te atascas. Ni todo es hindú, ni todo es budista, ni todo es Jaina, sino que en ese río impresionante de enseñanzas que nos ha legado la India, pues se ha ido arrojando en el seno de ese río conocimientos de filosofía y sabiduría perenne de todo tipo. Luego, no hay que buscar las divisiones, sino todo lo contrario, la conjunción. Esa sabiduría perenne que nos ayuda a todos a estar mejor, relacionarnos mejor y darle un significado, un propósito, un sentido a nuestras vidas. Ramiro, hace un par de... yo puedo pensar unos meses. Me escribió un muchacho, creo que es español, acerca de... que tenía muchas dudas sobre... había estado estudiando Vipassana y estaba estudiando Yoga Sutra, pero le creaba un conflicto entre el... era como que encontraba un conflicto entre el yoga de Patanjal y es decir, el sistema de Raja Yoga y la Vipassana. Y yo personalmente no podía más sino reírme porque me parece un disparate porque si uno estudia la enseñanza original de la tradición de Patanjal y la encuentra con la enseñanza de Vipassana pues son... están juntas, son complementarias. Exactamente, son complementarias. Lo que sucede es que muchas veces ponemos el énfasis en la separación en lugar de en la conjunción. Por eso es tan necesario meditar todos los problemas acaban cuando uno en este laboratorio viviente que es uno mismo comienza a meditar y se da cuenta de que hay que ir más allá de la terminología, los conceptos, las ideas, las opiniones. El mismo Buda dijo que el peor apego en este mundo es el apego a las opiniones. Y Ramiro, también llevar esto a la vida, ¿verdad? Y tú en tu vida lo has llevado a la vida. No puede quedarse en una teoría, en un simple juego mental, sino vivido. Y tú lo has vivido en distintas dimensiones. Una de estas en tu experiencia, ¿verdad? Que cuentas en El Límite. Sí, eso iba a comentar. En tu libro, El Límite, cuentas tu experiencia cercana a la muerte cuando estuviste en Sri Lanka. Yo sé que no todos conocen lo que te sucedió, así que quería que nos cuentes un poquito acerca de esta situación. Sí, en síntesis que yo estaba plácidamente meditando en las montañas de ese maravilloso país, de esa isla paradisiaca, que es Sri Lanka y que lo único que comía a lo largo del día era té con leche. Y resulta que la leche la cogían de una vaca que había allí, pero que no la cocían. Y entonces, ¿qué pasó? que esa leche no cocida transportaba una bacteria muy lesiva y peligrosa que se llama listeria. Cuando yo volví a España me sentía fenomenal, llegué a dar mis clases muy contento y vital a esa edad, pero a los pocos días comencé a enfermar tan de gravedad que al final tuve que ser ingresado y les dieron y les dieron a Luis y a mis familiares cuatro horas de vida que me quedaban, les dijeron cuatro horas de vida, tuve una parada respiratoria, estuve intubado y en coma durante tres semanas y ahí tuve determinadas experiencias un poco extracorpóreas, ¿no? que tampoco son muy llamativas, pues que me desplacé fuera de mí y que me sentía en un lecho de nubes, una serie de experiencias, pero lo importante es lo que pude aprender cuando luego contra todo pronóstico volví a mi vida diaria y que pude aprender dos cosas esenciales, que lo más importante que hay es la humildad, limar la autoimportancia y el ego, ser humildes porque todos somos extraordinariamente frágiles, todos somos muy vulnerables y segundo, que lo más esencial es la compasión también, que venimos a este planeta para ayudarnos los unos a los otros y para desarrollar compasión, amor, indulgencia. En este sentido recibí esta enseñanza de primera mano porque una vez a veces lo pensamos pero no lo introyectamos, no lo vivimos y esta enfermedad tan grave me dio la oportunidad de vivir como una quinta esencia que lo más esencial de la vida es la humildad y la compasión. Ramiro, y qué maravilloso que en tu sabiduría obviamente puedes descubrir frente a este gran desafío que tuviste que vivir la oportunidad también más grande de catapultarte al nuevo nivel de la enseñanza. Viene ahora a mi memoria la vida de este maestro americano, este guía espiritual de Norteamérica que se llamaba Ram Dass, Baba Ram Dass, el famoso psicólogo Richard Alpert y él era discípulo de Nimkar Olivaba en este gran maestro de la India y en los últimos años de su vida, creo que hacia su última década, si no me equivoco, Ram Dass sufre una parálisis, un derrame cerebral y él lo comenta, dice, esta es la gracia feroz, decía, porque es el poder de la gracia divina que ha venido a darme esta enseñanza de entendimiento, de humildad, de compasión, de darme cuenta que somos tan frágiles y seguramente tú viviendo ese momento habiendo sido este gran yogui como siempre ha sido con todas tus posturas, con todas tus asanas, con todo tu desarrollo indetenible, siempre has hecho, viajado por toda la India más de 100 veces, etcétera, y ahora pues te sentías tan frágil de volver a empezar de cero, por así decirlo, ¿no? Sí, empezar de cero en todo, en ejercicios respiratorios porque mi caja torácica era como la de un pajarito, había adelgazado 25 kilos, no podía hacer ninguna postura ni apenas caminar, entonces eso te pone de frente con una realidad contundente que Buda constantemente nos recordaba o señalaba que es que todos estamos sometidos sí a la enfermedad, la vejez y la muerte, pero curiosamente él denominó a la enfermedad, a la vejez y a la muerte los mensajeros divinos, ¿por qué? Porque si sabemos aprovecharnos, son una herramienta preciosa para crecer, desarrollarnos, ganar en humildad, en claridad mental y en compasión. Y eso muestra, Ramiro, tu desarrollo de esa visión clara, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos a veces situaciones tan complicadas y vivimos la vida llena de conflictos porque queremos rechazar lo que es sin aceptar realmente lo que es, aceptar la realidad tal cual es y trabajar en ella en consecuencia de esa situación? Es un arte de vida el que tenemos que aprender o cultivar. En ese arte de vida yo incluiría saber relativizar, indudablemente, esto es muy sano, es pura higiene mental. Incluiría la aceptación consciente de lo inevitable, subrayo, lo inevitable. Si algo tiene remedio, lo remedias. No es un conformismo fatalista, no, es aceptación consciente de lo inevitable. También el tratar de mejorar nuestros potenciales internos y para ello están las dificultades y las vicisitudes. Había un maestro que decía si no tienes dificultades búscalas para crecer y desarrollar la musculatura interior. Y desde luego esa gema de gemas, esa preciosa cualidad del alma que es la ecuanimidad, el equilibrio, el ser como un muerto ante los halagos y los insultos, el no dejarse atrapar ni por el apego ni por el odio, el buscar el camino del equilibrio, el camino de la armonía, a pesar, repito, de todas las vicisitudes y alternancias que vamos a experimentar en nuestra vida, porque todo surge, todo se desvanece, como dice un adagio chino, vienen los vientos del este, vienen los vientos del oeste y lo único que podemos hacer es mantener el equilibrio muta. Como Hernán y Suresh, que nos enseñan el equilibrio en el alambre de la vida. Ramiro, pero yo sé que esto es íntimo para ti, si podrías contarnos un poco de destellos de esas experiencias que viviste en el bardo, cuando te sentiste fuera del cuerpo, algo que pudieras también comentar. Indudablemente, cuando uno está al límite quizá de esa experiencia o incluso hubo médicos que me dijeron que hubo momentos en que ya me vieron que pensaron que yo ya estaba muerto, que es como si mi cuerpo fuera una calabaza que se había vaciado. Pero mientras tanto se celebra una especie de, digamos, entre comillas, contienda interior. ¿Por qué? Porque en ese momento en que la conciencia se baja, se nubla tanto, surge todo lo que llamaríamos el inconsciente y el subconsciente. Y todo tipo de vivencias, los que creen además en la reencarnación, piensan que vivenciarnos solo de esta vida, de nuestra historia personal, sino de vidas pasadas. Todo eso surge, todo eso reacciona, todo eso viene a nosotros. Y entonces vivimos ahí una serie de batallas increíbles en el sustrato más hondo de nuestra mente. Eso unos le llaman el bardo si ya es muerto y otros el prebardo. Lo que yo viví es indudablemente el prebardo porque si hubiera muerto ya no estaría contando esto. Y el prebardo es eso, que ya empieza a irrumpir, a brotar todo aquello que acarreamos en nosotros, en nuestra historia evolutiva, en nuestra historia psicológica o mental. Eso no es agradable. Eso quizá en un yo que se ha retirado a la jungla, que tiene una pureza enorme, que ya no hay ningún tipo de miedo, de corrupción en su mente, quizá sea una experiencia así, nirvánica. Pero en una persona que no ha llegado a ese nivel, como es mi caso, porque no le he dedicado todo el tiempo que debía, porque me he dedicado mucho a la difusión y a escribir, pues surgen lo que yo llamaría los fantasmas del cerebro. También miedos, tensiones, temores, todo eso estaba ahí. No es nada fácil manejarse con ello, porque como en ese momento además está fallando, en cierto modo el cerebro, me estaban poniendo cantidad enorme de antibióticos, de corticoides, pues se crea una situación muy compleja y a veces muy dolorosa. Y Ramiro, ¿qué necesidad de esa humildad que tienes siendo tú un maestro dedicado por tantas décadas al camino del yoga, al camino de la meditación, al cultivo interior y a su difusión, a su propagación, que frente a esta situación la vives con humildad, con serenidad y que no tienes problema en contarla y cuántos de nosotros a veces nos creemos casi intocados, vivimos en tensión justamente porque no queremos aceptar nuestras emociones, nuestros sentimientos, no queremos aceptar también nuestras derrotas y queremos presentarnos frente al mundo con una máscara de perfección, de falsa perfección. Eso es lo peor que hay. Mira, en toda senda espiritual hay dos pasos que hay que dar, que yo le llamo dos pasos necesarios en el desenmascaramiento doloroso de nosotros mismos. Un paso, superar la imagen. mientras mientras estemos viviendo en la imagen es como el actor que interpreta un papel, se cree que es el papel que interpreta y deja de ser el mismo. Luego, primero, superar la imagen y el ego y el yo social. Y segundo, mucho más importante y más difícil todavía, la autoimagen. La imagen que nos damos a nosotros mismos porque, por un lado, a veces queremos engañar a los demás. Eso no es bueno, pero es que es mucho peor querer siempre estar engañándonos a nosotros mismos recreando un narcisismo que lo único que hace es separarnos de nuestro yo más profundo y más real. Por eso, hay un adagio que me gusta recordar que dice lo que es bueno para el ego es malo para el ser porque si solo trabajas para la personalidad falsa o la personalidad adquirida estás viviendo de espaldas a tu propio ser interior. No es fácil porque en esta sociedad tenemos que utilizar el ego, tenemos que utilizar la personalidad pero sabiendo como el buen actor que el papel que está interpretando no es él que él está interpretando un papel. Raviro, esto que comentas a veces hay gente que dice tanta tontería tanto disparate y cosas tan etéreas gratuitas como decir no le tengo miedo de la muerte yo digo le tienes miedo de ir al dentista tienes miedo de ir al dentista y vienes a decirme que no tienes miedo de la muerte. Tenemos miedo a todos es que además hay dos tipos de miedo el miedo como respuesta autodefensiva digamos que está en todos los sentientes que es una ayuda ese miedo tiene un gran valor si no no hubiéramos llegado hoy al día de hoy hacer ahora este intercambio de ideas nos hubiéramos quemado nos hubiéramos ahogado el miedo el miedo imaginario el miedo también aprendido el miedo lleno de temores infundados fóbicos que todos tenemos pero si además sabemos que en las mitologías hasta los dioses los semidioses tienen miedo como nosotros seres humanos que hay que aprender es a que si hay menos apego hay menos miedo y si hay mucho apego Ramiro y luego de esta experiencia cuando tú regresas a tu casa tienes la oportunidad de volver a la vida de tener una oportunidad más en ese momento Ramiro tú encuentras un nuevo maestro a lo largo del tiempo tú has tenido tantos maestros ¿verdad? Kapala Darazana Roy este maestro que te guió al inicio tu propia madre que es también tu maestro todos los gurús que has conocido y te han guiado pero luego encuentras la luz de esa guía a través de un maestro que yo también tuve la oportunidad de conocer en tu casa Ramiro Emil Sí Emil de alguna manera ha sido durante 11 años mi hijo mi camarada mi mejor amigo mi maestro un ser adorado y adorable y lo he reflejado con tanta emoción y sentimiento en mi libro lo que aprendí de mi gato de mi gato mil que de hecho lleva un gran número de ediciones y es el libro más vendido de la editoría que lo ha publicado que es Mantala es que tenemos que quitarnos la idea de que el maestro tiene que ser un ser majestático impresionante no un maestro es todo un maestro para mí fue mi gato mil hasta lo más íntimo de mí un maestro es un amigo un maestro es un problema la gran maestra es la vida un maestro puede ser el conductor que se está llevando en un taxi en un coche o sea el maestro es todo lo que nos ayuda a eliminar un poco la oscuridad de la mente a encontrarnos a nosotros mismos y a sacar lo mejor de nosotros todo puede ser un maestro si sabemos instrumentalizarlo como un maestro y sin embargo si un maestro lo único que nos despierta es obsesión apego dependencia mórbida psíquica pues en lugar de ser un maestro nos está perjudicando es por esto que muchos llamados maestros la farsa de los maestros de masas lo único que pretenden es aturdir la mente del practicante para sacarle de su jaula y meterle en la de ellos para eso prefiero quedarme en mi jaula Ramiro y ahora que hablamos de esto de bueno que eso va a referenciar hay este dicho que dice si estás despierto todo el mundo es tu maestro si estás despierto todo es tu maestro porque todo te enseña todo te guía pero también lastimosamente hay estos que llamamos falsos gurús estos falsos maestros estos pseudo pseudo gurús y todos estos pseudo yogas que existen hoy día y yo quería preguntarte un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y quería tu opinión este tema en particular quiero preguntártelo desde hace mucho tiempo y lo he visto mucho en España sobre todo en Barcelona se ha vuelto un tema que para mí soy muy sincero en lo personal me parece un disparate un fraude y una tomadura de pelo se llama el CAE el Kundalini Activation Energy y creo que se lo ha inventado un señor español que se supone que es para despertar y activar la Kundalini todo eso son pamplinas son paparruchas y desde luego es todo totalmente falso un timo un fraude que vamos el buscador sincero con un poco de luz en la mente tiene que apartarse de eso cuanto antes y además os puedo contar a todos vosotros una anécdota que seguramente Gustavo no conoces porque no te la he contado y me la habrás pero es lo siguiente luego lo que estás tratando me coge muy de cerca yo a este señor no le conozco absolutamente de nada que yo sepa y este señor con su circo porque eso es un espectáculo circense bochornoso antiyógico anticundalini este señor por lo visto dijo que había sido discípulo mío y el resultado pues lo voy a sintetizar es el siguiente en un programa muy visionado de televisión en España resulta que sale una demostración de estas personas que despiertan dicen su kundalini temblando como ataques epilépticos y sale todo en televisión y entonces comentan de esta forma de kundalini de como beneficia hablan de este señor que tú dices que desde luego es el anti-yoga y entonces ahora viene lo perverso del tema que me sacan a mí ahí hablando también de otras cosas pero cogen de algún sitio del depósito donde están acumuladas todas mis intervenciones cogen una intervención yo hablando de yoga o de lo que fuere y me asocian entonces con este movimiento de anti-kundalini y este movimiento totalmente fraudulento y anti-yógico ¿qué sucede? la gente me empieza a llamar me empieza a decir pero Ramiro ¿cómo has salido tú con tu imagen apoyando esto? y es que robaron la imagen y sin mi permiso lo apoyaron entonces yo rápidamente escribí a Javier Villuendas un alumno mío que es periodista y que trabaja en el ABC uno de los diarios más leídos en España y le conté el caso y entonces él sacó un reportaje diciendo que todo esto era falso que yo no tenía nada que ver con esto que ni había conocido a este señor que me había utilizado lo que fuera y exigimos una corrección en el programa que esto es muy difícil porque o vas a juicio y entonces consigues que corrijan y te lo tiene que decir un juez y mandarles que corrijan pero vieron que era tan evidente que yo no tenía nada que ver en esto que ellos mismos de modo propio en uno de los siguientes programas en televisión donde habían dado esta noticia estúpida corrigieron y dijeron que yo nada tenía que ver con este movimiento luego este señor ha pecado de varias cosas una cosa que está enseñando algo que desde luego es vamos el anti-yoga por todas partes y segundo que como tiene la impudicia la indecencia de mezclarme a mí con algo que yo es que vamos tenemos totalmente rechazo y reniego de ello porque es que eso me ha parecido de lo peor que ha habido en el campo espiritual uno de los peores engaños ramiro tanto tú obviamente tú mucho más que yo pero en los 30 años que tengo dedicado al yoga y el estudio de estas tradiciones en oriente conversando con tantos maestros todos los maestros con los que he hablado sobre la kundalini jamás han referenciado algo como esto es más uno de mis grandes mentores el Swami veda barati de los himalayas al que tú también entrevistaste para algún libro lo hiciste a través mío tiene su libro de kundalini donde explica lo que es y lo que no es y este kundalini activation energy o como sea que le llamen este CAE cumple todos los requisitos de lo que la práctica de kundalini no es a mí en lo personal me parece más bien una especie de placebo de sugestión mental emocional que da una buena excusa para soltar represiones sexuales y emociones reprimidas que eso está bien como yo te comenté en algún momento soltar represión y liberarse y experimentar sus orgasmos si quieren está bien pero no confundamos eso con la práctica de kundalini o con la experiencia de kundalini porque la kundalini ni siquiera es la energía sexual tampoco hay una confusión total sobre esto pero gracias por echarnos un poco de luz pero lastimosamente Ramiro cuando la gente se sabes lo que yo siempre recuerdo y te nombro lógicamente porque la ocurrencia fue tuya cuando tú dijiste en una charla que una cosa es salsa y otra es yoga pero que no hay salsa yoga pues es que hay que saber diferenciar y efectivamente todo ese juego de catarsis que esta gente utiliza es que eso nada tiene que ver ni con el yoga ni con la meditación ni con el zen ni con el budismo ni con la búsqueda espiritual ni con nada es una especie de desenfrenado y absurdo psicodrama que libera ciertamente algunas pulsiones pero que se pueden liberar pues lo mismo bailando lo mismo haciendo gimnasia o haciendo fútbol eso es un absurdo y lo que verdaderamente es penoso es que este señor haya conseguido que eso tenga alguna penetración en los medios de difusión eso demuestra también la falta de conciencia de los medios de difusión que no les interesa nada más que solo sumar televidentes y que además tienen una conciencia de lechuga y que no les importa nada la espiritualidad porque no hay nadie con sus cinco sentidos que hubiera podido publicitar absolutamente ese tipo de ya no le puedo llamar ni pseudo-yoga es que no alcanza ni siquiera la calidad de pseudo-yoga no sé cómo referirme pero vamos a algo más profundo Ramiro Ramiro en tu libro Yoga el método Ramiro Calle hay un extracto que quiero leer que me gusta mucho dice es en el capítulo del trabajo sobre uno mismo y la transformación interior dice el yoga no se limita a decirnos qué tenemos que hacer o qué debemos ser eso es totalmente insuficiente y ya lo hicieron todas las filosofías y sistemas religiosos de la humanidad el yoga es un método de autorrealización tan aplicable hoy día como lo fue hace cinco mil años y nos ofrece las técnicas y vehículos necesarios para recorrer la senda hacia la persona liberada el trabajo interior es el instrumento que nos permite descubrirnos y realizarnos representa purificación serenidad desapego actualización de todos los recursos internos destrucción de la imagen falsa de sí mismo renovación mental a cada momento visión de nosotros mismos tal como somos y de la realidad exige una mutación radical una progresiva transformación psicomental que nos permita ser nosotros mismos coméntanos acerca del trabajo sobre uno mismo y la transformación interior que es el nombre de este capítulo indudablemente el yoga si no transforma ¿qué eres? es un ejercicio es una calistenia es una gimnasia exótica no el yoga tiene una finalidad muy concreta que es mutarnos transformarnos para ir poco a poco arrojando por la borda lo peor de nosotros e ir cultivando desarrollando activando lo mejor de nosotros y lo que no debemos olvidar es que el yoga lo que pretende es la liberación de la mente liberar la mente de la ignorancia básica liberar la mente de tendencias que llamamos en el yoga saskaras y vasanas negativas liberar la mente del afán de posesividad del aferramiento del apego del odio y procurarnos una psicología infinitamente más sana más integrada pero para beneficio propio y para beneficio de los demás yoga sin transformación ¿qué objeto tiene? el yoga lo que tiene es que enseñarnos a conocernos a vivenciarnos a transformarnos y en la medida de lo posible a mejorarnos si uno por ejemplo está en el yoga años está haciendo meditación años y no cambia y no es capaz de superar su autoimportancia sus celos su odio tiene que cuestionarse que algo sucede porque si no se transforma ¿para qué practica? entonces lo verdaderamente importante es desarrollar toda una estrategia de trabajo interior trabajo sobre uno mismo que yo un poco a modo de conveniencia ubico en cuatro sendas la senda de la auto observación que nos conduce a la senda del autoconocimiento que nos conduce a la senda de la autotransformación y finalmente a la senda de la realización de sí es toda una estrategia donde contamos afortunadamente con esta preciosa herencia que nos ha legado el yoga y todas sus enseñanzas técnicas y claves y métodos ramiro eso que has dicho es tan necesario a veces vemos personas o más allá de ver personas de afuera nos vemos a nosotros mismos y es tan necesario vernos a nosotros mismos yo no quiero estar meditando 30 años de mi vida para seguir siendo el mismo idiota de siempre eso es algo que yo repito constantemente imagina personas como bien nos has dicho que están meditando 20 años 30 años 40 años de su vida y no han alcanzado esa etapa de transformación para vivir con un poco más de compasión un poco más de humildad un poco más de claridad un poco más de coherencia en su vida con la realidad quejándose de todo rechazándolo todo criticando a todos viviendo vidas llenas de ofuscación llenas de distorsión de distorsión mental y emociones que guían nuestra vida más bien en vez de ser guiadas por la sabiduría es tan necesaria esa transformación interior es que esa transformación es yoga si no la hay realmente que hay pero claro siempre vamos a encontrar en principio un enemigo un obstáculo que va a ser nuestro ego y nuestra antigua psicología por eso se habla de morir para nacer también se habla de ello simbólicamente en la biblia en los nuevos en los evangelios morir para nacer para que fructifiquemos en otro plano de conciencia y un poco que morir al que hemos sido con todos sus errores ataduras y obstáculos verse a uno mismo es difícil porque nadie quiere ver el lado negativo a veces ruin mezquino que persiste en nosotros pero de la misma manera que si el médico no descubre la enfermedad no puede diagnosticarla y medicarla si nosotros no nos vemos como somos y descubrimos nuestras tendencias insanas no podemos hacer nada por irlas superando por eso es tan importante el autorreconocimiento de todo todo aquello que nos está impidiendo que aflore nuestra preciosa energía de ser recuerdo que en una de mis clases que como tú sabes en las de meditación siempre hay coloquio después de la práctica recuerdo que un alumno muy muy inteligente gran viajero por oriente al empezar el coloquio dijo Ramiro ahora se me acaba de plantear una cuestión si asumo de por vida mi imbecilidad o la causa entonces es importante lo que tú dices darse cuenta de la propia necesidad para tratar de superarla Ramiro tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes participantes y dice muy buenas gracias por este encuentro maravilloso una pregunta para el maestro Ramiro ¿qué sugiere el maestro qué consejos puede darnos para ser un yogui urbano auténtico en los que hay tantos estímulos una vida agitada sobre todo en ciudades grandes ella vive en Madrid sobre todo para quienes aún no pueden emprender un viaje a India como lo ha hecho Hernán el protagonista de esta maravillosa novela El Fakir muchas gracias lo primero que diré es que no hay que hacer un viaje a India lo donde hay que viajar es al propio corazón y al propio ser lo que pasa es que el buscador espiritual siempre en esta larga marcha y difícil de la autorrealización busca enseñanzas claves estímulos unos puede ser en la India otros puede ser en los Pirineos otros puede ser en los Andes tratamos de buscar de alguna manera referentes o incluso puntos de motivación para seguir creciendo y sacar fuerzas de flaqueta muchas veces porque desfallecemos o estamos sometidos a las noches oscuras del alma Buda dijo que había tres clases de discípulos estaban los que se dedicaban al estudio y la investigación espiritual estaban los que se dedicaban a la meditación y estaban los que se dedicaban a hacer buenas obras y ayudar a los demás esto en cuanto a la comunidad el sangra o los discípulos y luego dijo que estaba la gente normal que llamábamos la persona de hogar él dijo que obviamente la persona de hogar tiene menos tiempo para práctica espiritual tiene a veces más obstáculos menos motivaciones pero que puede obtener también el nirvana o los estados más supremos o elevados de conciencia quiero decir con ello que un yogui urbanita si sabe bien distribuir su tiempo si no se deja acaparar en exceso por lo sensorial y por lo externo si encuentra momentos de investigación de autoindagación para meditar para el estudio si trata de mantener la conciencia más despierta y ecuánime en la vida diaria puede obtener un gran avance pero claro también me gusta decir a esfuerzos más totales resultados más totales a esfuerzos más parciales resultados más parciales por ejemplo al centro yoga han venido muchos músicos ha habido violinistas que me han dicho tengo que tocar para llegar a algo seis horas diarias otros que me han dicho pianista Ramiro menos de cinco horas diarias si no entreno al piano nunca seré nada o sea lo que tenemos que entender es que nos hemos vuelto unos avaros con respecto a la vida interior en las clases mucha gente te dice Ramiro si en lugar de meditar media hora al día medito veinte minutos sirve porque no me preguntas si en lugar de meditar media hora medito una hora sirve es que siempre nos hemos vuelto unos avaros con respecto al tiempo que le dedicamos a la práctica espiritual pero yo creo que se puede avanzar mucho siendo un yogui urbanita siempre y cuando distribuidas muy bien tu tiempo tus intereses vitales y tus motivaciones Ramiro tan necesaria esa estrategia como lo dices yo también soy un fiel creyente de que el tiempo lo tenemos lo que hay es que organizarse bien administrar bien gestionar bien nuestro día una cosa que decía Swami Beda Baratí de los Himalayas él decía no es que no es que no puedes no es que no quieres no es que eres incapaz o tonto lo que es es que eres descuidado no le das la atención necesaria nada más y muchas veces eso hacemos no le damos la atención que merece nuestra vida interior nos preocupamos mucho de cómo está nuestro cuerpo nos preocupamos mucho de ir al gimnasio nos preocupamos mucho del trabajo de las cosas de afuera y no organizamos bien nuestro tiempo y hoy en día tenemos estas herramientas para perder el tiempo como son las redes sociales verdad hay gente que pierde media hora una hora de su día una hora de su día en estar revisando redes sociales media hora es muy poco debo decir está haciendo hay gente que dedica tres cuatro hoy es abrumador y si esas personas que están todo este tiempo tres horas como dice Claudia o dos horas pero digamos que pierdas una hora de tu día es una hora que le puedes dedicar a la meditación a la práctica interior lo que tenemos que decir es que todos nosotros tenemos que volvernos los directores o soberanos de nosotros mismos no permitir que la centrifugación nos gane aprender que eso es meditación a centripetarnos y a estar en nosotros pero es que todo nos saca de nuestro centro todo nos succiona de nuestro ser y entonces el yoga es volver al hogar interior y en este sentido es muy muy sabia la parábola del hijo pródigo el hijo tiene una lectura profunda no la lectura superficial el hijo pródigo deja el hogar para abocarse al placer y encontrar la felicidad fuera de el hogar y luego se da cuenta que no la puede hallar y vuelve al hogar y se reconcilia con el paque esta parábola desde un punto de vista profundo quiere decir que fuera no vamos a encontrar la dicha ni la paz tenemos que volver a nosotros a nuestro hogar y reconciliarnos con el patric que es nuestro yo más profundo nuestro ser más íntimo ya el gran psiquiatra Jung hace décadas hablaba de los grandes riesgos del exceso de externalización nos vamos tanto fuera de nuestro centro que nos descentramos nos desquiciamos luego insatisfacción tedio vital angustia asistencial miedo soledad pero porque nos hemos salido de nuestro eje por eso la meditación es volver a nosotros en lugar de estar centrifugándote con la vida diaria con las redes con el trabajo con las charlas con los demás es volver a ti y sentirte en ti mismo y calmar tu mente por eso a la gente le cuesta mucho meditar porque el 90% de su vida es hacia afuera y no hay nada hacia adentro los místicos en cambio fijar nos aconsejaban lo contrario todo hacia adentro y nada hacia afuera y estas sociedades todo hacia afuera y nada hacia adentro Ramiro no queremos abusar de tu tiempo este tiempo que nos has regalado estamos por terminar el podcast pero queremos compartir una última pregunta que nos hace una de las personas que nos escucha en el podcast aquí en Yoga Filosofía y un Café dice ¿qué piensa Ramiro acerca del yoga para niños? ¿a qué edad se debe empezar esta práctica en los niños Ramiro? yo mismo tengo cuatro libros escritos de yoga para niños dos con ilustraciones muy hermosas para niños muy pequeños y dos para adolescentes no puede ser de otra forma que estoy totalmente convencido de los beneficios que el yoga puede aportar a los niños y a los adolescentes ahora bien nunca debe tratar de convencérselos nunca hay que adoctrinar no hay simplemente que ofrecer al niño estas técnicas estos métodos incluso a niños muy pequeños claro a modo de juego y sobre todo como el niño tiene una gran capacidad mimetista que los padres hagan yoga y entonces el niño por mimetismo también va a jugar entre comillas hacer yoga con los padres habría que introducir el yoga en todos los colegios del mundo eso desde luego porque es que el yoga para un niño es esencial yo descubrí el yoga cuando tenía 15 años y ha sido el mayor regalo en mi vida y por eso lo ofrezco a los demás lo comparto con los demás el yoga será un aliado un amigo una orientación un estímulo a lo largo de la vida incluso en los momentos más complicados y más difíciles por eso hay un adagio budista que dice sin el dharma la enseñanza el ser humano es nada ramiro muchísimas gracias gracias ramiro por tu tiempo por tus respuestas acertadas por compartir con nosotros una vez más realmente conversar contigo ramiro gracias siempre a vosotros poner y enviarnos el enlace porque siempre estas charlas tan interesantes luego las facilitamos nosotros también en todas las redes ramiro muchísimas gracias un abrazo y esperamos tenerte pronto de nuevo aquí en el en el podcast yoga filosofía un café gracias abrazos un abrazo gracias muchas gracias a todos gracias